¡Buenos días niños! Estamos a punto de comenzar una nueva clase. Ahí donde están ustedes se van a poner de pie para cantar conmigo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. ¡Buenos días! Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. ¡Buenos días! Chicos, ¿alguien sabe qué día estamos hoy? Si ayer fue martes y mañana es jueves, ¿qué día es hoy? A ver... ¿Alguien de ustedes sabe qué día es hoy? Sí, muy bien. Hoy estamos miércoles. ¿Y qué clase tenemos el día de hoy? ¿Qué clase tenemos el día de hoy? Tenemos personal social. Y hoy en nuestra clase vamos a escuchar la historia de unos amiguitos. ¿Ustedes quieren escuchar esta historia? ¿Sí? ¡Muy bien! Antes vamos a recordar qué derechos hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto el derecho al nombre propio. ¿Tú tienes un nombre propio? Sí. ¿Cómo te llamas? A ver... ¡Muy bien! Todos tenemos un nombre propio. ¿Qué otro derecho hemos visto hasta el día de hoy? ¡Muy bien! Hoy vamos a ver un nuevo derecho, que es el derecho a la igualdad. ¿Todos seremos iguales? ¿Todos seremos iguales? A ver... ¿Sí? ¿Todos somos iguales? ¡No! 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 ¡Todos somos iguales! ¡Entonces vamos a descubrir qué es el derecho a la igualdad! ¡Sí! ¡Estén muy atentos! Hubo una vez, en una carpintería, una reunión de las herramientas, en la que pretendían arreglar sus diferencias. ¡Que el martillo renuncia a la presidencia! ¡Hace mucho ruido! ¡Y se pasa todo el tiempo dando golpes! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Pero si debe ser expulsado, también lo será el tornillo! ¿Acaso no es verdad que se necesita darle muchas vueltas antes de que logre algo? No puedo excusarme por mi carácter, pero si las vueltas que doy son faltas, también son faltas las fricciones y las perezas en el trato hacia los demás, tal como hace la lija. ¡Perfecto! ¡Así es! Pero el metro no puede pasar desapercibido. Se la pasa midiendo a los demás, como si fuera perfecto. Más tarde, llegó el carpintero, y usando todas las herramientas, logró hacer un hermoso mueble. En la noche, cuando el taller quedó solo, la asamblea retomó la discusión donde quedó. Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, eso es lo que nos hace valiosos. No pensemos más en nuestros puntos malos, y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Cuando las personas empiezan a buscar defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. Cuando percibimos los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Todos somos iguales. Todos tenemos un amor. Todos tenemos ideales. 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 Todos buscamos caer porque somos iguales Todos los niños veremos que los chicos no se bailemos Oye lo que tengas, lo importante es tu corazón Saber que eres más rápido, los que aprendan a escuchar Escuchamos a los grandes, no van a llegar a la paz Porque todos somos iguales Blanco, negro, limpio, chino, todos somos iguales En nuestro corazón, todos somos iguales Todos buscamos caer porque somos iguales O tal si nosotros tenemos un color de piel diferente O si nos vestimos diferente O tal vez si vamos a una iglesia diferente Tenemos otras creencias Porque todos somos iguales Y tenemos los mismos derechos Hay otro derecho que también es muy importante Tenemos el derecho a no ser maltratados Nadie debe de maltratarnos Sí, y tampoco debemos de maltratar a otras personas Porque recuerden que todos somos iguales Ahora que hemos aprendido sobre la igualdad Y este derecho que es muy importante Ustedes van a crear una historia Con sus títeres O con las imágenes que les he mandado en su módulo Sí, una historia Para que los demás puedan ver Sobre la igualdad Muy bien Nos vemos el día de mañana Cuídense mucho